Ay, no sé qué hacer y vuelvo a tener Aquel dulce recuerdo que tuve alguna vez De tenerte aquí, abrazarte otra vez Pero solo me queda recuerdo de ti Ay, no sé qué hacer y vuelvo a tener Aquel dulce recuerdo que tuve alguna vez De tenerte aquí, abrazarte otra vez Pero solo me queda recuerdo de ti Solo recuerdo, solo recuerdo Mi memoria, solo recuerdo Solo recuerdo, solo recuerdo Recuerdo de ti Viene muchachos, venga conmigo ¡Venga, Ponce! ¿Cómo dice? ¡Fue! ¿Cómo dice? ¡Fue! ¿Cómo dice? ¡Fue! ¿Cómo dice? ¡Fue! ¿Cómo dice? ¡Como dice! ¡Fuevelo! ¡Vamos con la caballola, Ponce! ¡Que sigue! ¡Fueve conmigo, Boricua! Que yo soy Boricua Pa' que tú lo sepas Que yo soy Boricua Pa' que tú lo sepas ¡Que Ponce, Boricua! ¡Fueve conmigo, Boricua! ¡Fueve conmigo, Boricua! ¡Fueve conmigo, Boricua! ¡Fueve conmigo, Boricua! Aquel dulce recuerdo que tuve alguna vez De tenerte aquí, abrazarte otra vez Pero solo me queda Recuerdos de ti Solo recuerdo Solo recuerdo Y tus memorias Solo recuerdo Solo recuerdo Solo recuerdo Recuerdos de ti ¡Fueve conmigo, Boricua! 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 Somos recuerdos, somos recuerdos, y tus memorias, yo solo tengo de mí, somos recuerdos. Sube, sube la manita, sube, sube la manita, sube, sube la manita, sube, sube la manita. ¡Déjalo arriba! ¡Viene Ponce! ¡Dónde están las mujeres solteras de Ponce! ¡Y los chicos solteros de Ponce! ¡Déjalo arriba! 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 ¡Déjalo arriba Y viene toda la clave. Y viene toda la clave. Y viene toda la clave. ¡Sube! ¡Sube la manita! ¡Sube! ¡Sube la manita! ¡Sube! ¡Sube la manita! 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 ¡Suscríbete al canal!